3C, con el auspicio de Más Vida para ti, una ISAPRE de médicos. Idmerc Serono, calidad alemana, prestigio mundial. Presentan Calidad de Vida. La incontinencia urinaria es un mal que afecta preferentemente a las mujeres e implica un impacto psicológico y social, perjudicando gravemente la calidad de vida del paciente. La incontinencia urinaria corresponde a la pérdida involuntaria de orina, que se puede ver mayoritariamente debido a dos patologías o dos problemas. Uno que se llama incontinencia urinaria de esfuerzo, que es la pérdida de orina ante esfuerzos como tos, risa, verdad, saltar. Y el otro tipo que se llama urge incontinencia, que se da generalmente en pacientes mayores o mujeres mayores, en la cual se caracteriza por esta sensación de tener que ir al baño y no alcanzar a llegar y por lo tanto se produce accidentes y se pierde orina en el transcurso de ir al baño. No se conocen exactamente sus causas, pero lo que sí está estudiado es su mayor incidencia en la población femenina y los factores que incidirían en su aparición. Hay que primero considerar que esto es mucho más frecuente en las mujeres, entre dos y cuatro veces más frecuente. Por lo tanto, en ellas lo que más se asocia a la incontinencia es el sobrepeso, una edad mayor a 50 años, algunos factores de riesgo como la multiparidad. Los tratamientos pasan por indicaciones como cambio de hábitos y baja de peso, lo que de no resultar satisfactorio puede llevar al paciente a una cirugía correctiva. Bueno, primero siempre hay que hacer un estudio bien acabado para descartar algunas causas que puedan estar desencadenando este problema, como infecciones urinarias, por ejemplo. Y posteriormente, generalmente uno parte con algunas medidas de hábitos, ejercicio, baja de peso, alimentación, ingesta de líquido. Y si no hay respuesta con estos tratamientos, se puede después ir a algunas terapias quirúrgicas, que en este minuto contamos con alternativas que son mínimamente invasivas y de muy buenos resultados. Incontinencia urinaria es el tema de hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida a través de las pantallas de Canal 13C. Esta semana tenemos un invitado especial, él es un joven profesor de la Universidad de Chile. Es el doctor Valentín, nombre muy común en mi familia por mi papá, mi hermano. El doctor Valentín Manríquez Galán, él es profesor, como les decía, de la Universidad de Chile, de Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Es ginecólogo, su especialidad es piso a la pelvis y lo hemos invitado especialmente para poder conversar con él sobre la incontinencia urinaria. Vale decir, la incontinencia en la mujer que produce que involuntariamente o no se escape orina, que es un problema socialmente muy ingrato y muy desagradable. Valentín, muy bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias por la invitación, doctor Ferraz. Cuéntanos un poco, ¿a qué llamamos la incontinencia urinaria? Bueno, la incontinencia urinaria es el escape involuntario de orina. En realidad es una definición muy simple que ha sido acuñada por la Sociedad Internacional de Continencia, en la cual se dejan muchos otros ámbitos del problema social o de cómo impacta la calidad de la paciente y se define simplemente como la incapacidad de contener la orina en forma voluntaria. Tú tenías una imagen ahí un poco para... Acá aparece en detalle un poco lo que es el aparato esfinteriano, la uretra, los músculos de la pelvis que contribuyen en la continencia urinaria. Normalmente las mujeres cuando tienen la vejiga a medio llenar, como a menos 250, 300 cc, manifiestan deseos de ir al baño a vaciar la vejiga. Y cuando socialmente está esto aceptado, ellas pueden ir al baño, vacían su vejiga, lo cual consiste en una contracción de la vejiga, del músculo de la vejiga, que es esto que está acá arriba. La vejiga se abre el esfinter y permite en el fondo que ocurra una micción sincrónica. O sea, la vejiga se contrae, la llave se abre, se vacía el pipí y luego ocurre un nuevo ciclo. En algunas mujeres, que más o menos alcanza hasta un 30% de la población mundial, este fenómeno ocurre en forma involuntaria. Es mucho más frecuente, por ejemplo, que patologías que en Chile son muy importantes, como la diabetes. Es más frecuente que la depresión, es más frecuente que la hipertensión. La hipertensión se manifiesta habitualmente por la pérdida involuntaria de orina. Esta pérdida involuntaria de orina puede originarse con un esfuerzo físico, que es lo que se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Por ejemplo, una tos. Exacto, una tos. O una risa. Una risa, un estornudo, el mover un mueble de un lado a otro. Hace un escape de orina. Exactamente. Y eso se llama incontinencia urinaria de esfuerzo. Cuando la incontinencia urinaria se origina en un deseo imperioso de tener que ir al baño a vaciar la vejiga y la mujer va al baño rápidamente porque no puede aguantarlo desde la primera gana de hacer pipí, se llama incontinencia de orina de urgencia o urge incontinencia. Y eso es un fenómeno que afecta, como le decía, más o menos un 30% de la población mundial. Y Chile no está ajeno a este problema. Lo importante es que de esto nadie se muere. Nadie va a tener un problema grave a raíz de la incontinencia urinaria. Pero sí un alto porcentaje de las mujeres que sufren de este problema tienen síntomas depresivos asociados. Claro, yo conozco casos de pacientes, de señoras, porque tú, que no pueden asistir a un matrimonio o no pueden estar en un cóctel, no pueden hacer una vida normal si no están cerca de un baño. Entonces la vida se torna una cosa tremendamente ingrata. Exactamente. O sea, las mujeres se aislan socialmente, tienen problemas de pareja, tienen problemas de relaciones con sus hijos, tienen problemas sociales, muchas veces problemas laborales. ¿Cuántas pacientes tú ves a la semana con este problema, que te llegan por este problema? Para darle una idea, más o menos, en un año tenemos una cifra de como unas 200 cirugías de incontinencia de orina en nuestro servicio. No es un parámetro de comparación porque obviamente son... No todos son operables. Exactamente. Pero más o menos en un mes deben ser alrededor de unas 50 pacientes que consultan con síntomas de incontinencia urinaria, ya sea de urgencia o de esfuerzo. Perfecto. Más o menos, algo que me gustaría dejar en claro, que las pacientes que tienen urgencia por ir al baño a hacer pipí y que no aguantan, son pacientes muy dañadas desde el punto de vista psicológico. 40% de ellas tienen depresión asociado al síntoma por las consecuencias sociales, familiares y personales que esto acarrea. Muchas veces son pacientes jóvenes que pueden acceder a algún tipo de tratamiento, con lo cual mejoran muchísimo su calidad de vida y lo hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre el escape urinario de urgencia y el involuntario? Yo entiendo que son dos mecanismos diferentes. El escape urinario del esfuerzo, el problema que existe es que el problema está acá, en la unión entre la uretra y la vejiga. La válvula no camina bien. La válvula no es capaz de cerrar en forma adecuada. Y ahí se genera, cuando la mujer tose o estornuda o hace alguna fuerza, un escape porque la presión que se genera sobre las paredes de la vejiga se transmite a este sistema, a esta llave, y la llave no es capaz de cerrarse en forma adecuada. ¿Y la de urgencia? La urgencia, el mecanismo principal, tiene que ver con la función de la vejiga, la función de las paredes vesicales. Y puede estar originada principalmente en dos mecanismos. Un mecanismo que es que la vejiga por dentro, el epitelio, lo que cubre la vejiga por dentro, tiene una falsa señal de sensibilidad. Es decir, que percibe volúmenes urinarios, volúmenes de orina dentro de la vejiga, que no son reales y rápidamente descarga las ganas de ir al baño a hacer pipí. La vejiga, para que el público no entienda, es como un globo. Un globo, un globo que el cuello del globo está hacia abajo, que sería la uretra, ¿no es cierto? Y por donde sale el pipí, hacia la vagina. Y entonces, la incontinencia urinaria de urgencia sería una mala señal, o sea, percibe como que el globo está a punto de reventar cuando no es real. Exactamente. Y el otro mecanismo de la urgencia es porque el músculo que cubre este globo, al estar llenándose este globo de orina, descarga una señal de contracción. Se contrae la vejiga y genera la sensación de urgencia y de tener que ir al baño a hacer pipí. Inmediatamente. Y si la llave, digamos el mecanismo de continencia de la llave, no es capaz de sostenerlo, se escapa. Fíjate que son mecanismos súper parecidos, por ejemplo, al colon irritable. Tú sabes que el colon irritable tiene mucho psicosomático. Exacto. No es que la persona se le imagine, sino que efectivamente hay mediadores, y lo hemos visto en otra entrevista con otros colegas, hemos visto que hay mediadores específicos que producen la contracción. Esto me da la impresión de que sería más o menos parecido. Exactamente. De hecho, como usted me comenta del colon irritable, esto tiene mucho que ver también, los síntomas de urgencia a veces tienen mucho que ver con el estrés laboral, el estrés de la vida diaria que puede tener la paciente. Yo me imagino y tengo la sensación que el diagnóstico es eminentemente clínico. Sí. Pero aparte de la historia que puede contar la paciente, que te da el 90% del diagnóstico, ¿con qué cosas podrías tú objetivizar? Decir si efectivamente está este problema. Bueno, como usted dice, el diagnóstico es eminentemente clínico. Con una buena historia clínica, orientada por un profesional, digamos, del área, y un muy buen examen físico completo, uno tiene el 90% ganado. Pero hay casos especiales en los cuales es necesario hacer algunos procedimientos diagnósticos, como el estudio urodinámico o como una sistometría simple, que nos ayudan mucho a objetivar cuál es el origen, cuál es la magnitud, y cuáles pueden ser las repercusiones respecto a la elección del tratamiento que vamos a obtener, digamos, que vamos a elegir luego. Para esa paciente en particular. Para esa paciente en particular. ¿Qué alternativas tiene una paciente? Primero, alternativas no quirúrgicas, después alternativas quirúrgicas, de corrección quirúrgica. Siempre hay que dividirlo respecto a la urgencia versus el esfuerzo. Si hablamos del esfuerzo, que en general es el tipo de incontinencia más frecuente, más o menos de todas las incontinencias urinarias, el 50% está representado por la incontinencia urinaria de esfuerzo, en todas las edades. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, uno puede partir tratando a la paciente dependiendo de su severidad. Si la severidad es algo leve o moderado, podemos partir con ejercicios físicos orientados por un fisiatra, o un quinesiólogo experto en piso pélvico, que le ayude a la mujer a reforzar la musculatura. A reconocer primero cuáles son los grupos musculares, y luego a reforzar esos grupos musculares para lograr continencia urinaria. Si son bien llevados los ejercicios acabados por parte de la paciente, y lo siguen adelante, la probabilidad de que ella se mantenga continente es más o menos un 70%. ¿Solo con ejercicio? Solo con ejercicio. Pero si ya la magnitud de la incontinencia escapa a la gama, digamos, de lo leve y lo moderado, y es algo moderado, severo o muy severo, ahí el ejercicio físico tiene solo un soporte, pero no va a ser terapéutico. Y va a ser necesaria una cirugía. Y para la cirugía de incontinencia urinaria, desde la década de los 90 en adelante, han dominado lo que son los slings subretrales o las mallas subretrales para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo. Y con ese tipo de tratamiento, en una paciente bien evaluada y bien elegida para la terapia, más o menos el 90% de esas pacientes va a lograr continencia, o sea, va a estar seca. No va a tener escape urinario al realizar esfuerzos físicos. Yo, Valentín, te voy a suspender un segundo, porque tenemos que hacer un pequeño receso. Volvemos en un segundo. De vuelta con el doctor Valentín Manríquez, del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, ginecólogo, que estábamos conversando sobre un problema tan extendido como es la incontinencia urinaria en la mujer y la alternativa de tratamiento. Y estamos en eso, para que nuestro público y las señoras que nos están viendo sepan cuáles son las alternativas de tratamiento que podría existir en este caso. Como le mencionaba, para el tratamiento de la incontinencia urinaria de esfuerzo, hoy en día, domina la cinta subretral. La malla. La malla subretral, claro. Hay de múltiples marcas, de múltiples proveedores, pero en general lo importante es que la cirugía sea indicada y realizada por un médico que tenga capacidad. No, por supuesto. Obviamente. Lo que falla en el caso de la incontinencia urinaria de esfuerzo es el soporte bésico-uretral, digamos, el soporte de esta zona de acá. Claro. Y que genera que la uretra tenga una hipermovilidad. Y nosotros, al colocar esta cinta alrededor de la uretra, como una maca, permitimos que la uretra, cuando la paciente tose o estornuda, o hace alguna fuerza, la uretra se apoya en esta cinta, se cierra igual como se puede cerrar una rodilla, y genera el mecanismo de incontinencia. Es decir, está activa mientras la mujer lo necesita, y está inactiva mientras la mujer no lo necesita. Y es libre de tensión. Por lo tanto, tiene poca probabilidad de generar retención urinaria. ¿Hay rechazos de la malla o no? Rechazos de la malla no, pero el principal problema, uno de los principales problemas que pueden ocurrir es la erosión de la malla hacia la vagina. Con una cinta de buena calidad, que están ampliamente difundidas en el mundo, la probabilidad de erosión es más o menos un 1%. Y con una cinta de mala calidad, es hasta un 30%. Claro, ese es el problema que cuando ya empezamos con temas como erosión de la malla, la vagina, que es un área contaminada, la vagina, y de ahí contaminación de la vejiga, ya se pone difícil la cosa. Es una complicación seria. Pero con una buena malla, esto no... Por ejemplo, una malla de Prolén. Exacto. No debieras tener problemas. Sí, estas son mallas especiales para piso pélvico. Porque la malla de Prolén, de repente, que se ocupaba para la reparación de las etnias, que se ocupó y que se ocupa todavía en el servicio público, digamos, por el tema del costo, es muy buena, pero tiene un poquito más de riesgo de erosión a raíz de que es más rígida, que es la malla que se ocupa específicamente... Que está diseñada para estos efectos. Exactamente. Pero es muy útil igualmente. Ya. Lo que les mostraba es cómo va, digamos... Esto es una vista desde arriba, ¿no es cierto? Claro. Viendo que tenemos la uretra, esta es la vagina, y se hace una incisión muy pequeñita, de un centímetro y medio en la vagina, a través de la cual se talla un bolsillo, y se pone esta cinta con un sistema de agujas, que lo vamos a mostrar luego en la película, para que salgan estas agujas por el ladito del pubis, y eso queda instalado libre de tensión, sin nada que lo ancle a ninguna estructura. La cirugía es una cirugía mínimamente invasiva, que puede ser realizada con anestesia local, o general, o anestesia regional, y en general... Se puede hacer con local, ¿eh? Se puede hacer con local. Los primeros casos que se hicieron en Chile fueron con anestesia local. Ya. Pero habitualmente se prefiere la anestesia regional, porque obviamente evita el dolor de la paciente... Sí, por supuesto. ...en caso que la anestesia local no sea efectiva. No, no prenda bien. Bien. Oye, antes de que siga, ¿tiene relación la multiparidad o los embarazos, o los partos complicados en este problema, o no? Sí, bueno, la incontinencia urinaria de esfuerzo es una enfermedad que la causa, digamos, son muchas causas. Es una enfermedad conocida como multifactorial. Dentro de ello influye el número de partos, el tipo de parto que haya tenido, el peso de los niños que hayan nacido. Si fue un force, por ejemplo, daña más el tejido del piso pélvico. Pero más que eso, pesan mucho también los antecedentes personales, como la obesidad, que es un factor de riesgo importante para la incontinencia de orina. De hecho, se han hecho estudios en pacientes con incontinencia urinaria, en las cuales solamente se les ha hecho bajar de peso. Y con eso... Y con eso se ha mejorado el síntoma. Claro, porque usted tiene que comprender que la presión que hace la guatita contra este globo llenado de orina, si uno es muy gordo, la presión es mucho mayor. Y si uno es más delgado, hay menos presión que tirar hacia abajo. Exactamente. Y lo otro que importa mucho son las características del tejido. Y ahí entramos en el área de la etnia, de la genética, digamos, del tejido. Mujeres que a veces han tenido ocho hijos no tienen incontinencia urinaria y a veces mujeres que no tienen hijos sí tienen incontinencia urinaria por una mala calidad del tejido. Recordemos que la incontinencia urinaria de urgencia era aquella sensación anómala de tener la vejiga repleta, a punto de estallar, pero no es real. Exactamente. Y que obliga, obviamente, a ir rápidamente al baño con mucha frecuencia inveccional en el día, en la noche, y es muy molesto. Existen varias terapias. Desde los fármacos, que es lo más usual. En Chile tenemos disponibles varios fármacos para el tratamiento de la vejiga hiperactiva, digamos, que es el nombre clínico que se le da a este síndrome. Y se pueden ocupar fármacos, pero lamentablemente... ¿Qué drogas se están ocupando? En general son fármacos que se llaman de la familia de los antimuscarínicos. Perfecto. En el fondo son relajantes musculares vesicales. Claro, que contribuyen en el fondo a que la vejiga aguante más tiempo sin el volumen urinario a un volumen normal y distanciar las veces que va al baño a hacer pipí, tanto en el día como en la noche. Ya. Pero lamentablemente hay como un 30% de mujeres que no responde primariamente al fármaco. Entonces necesitamos otras alternativas de tratamiento. Ya. Y ahí nacen las otras alternativas que son, por ejemplo, la neuromodulación, que es una terapia nueva, que en el mundo ha sido revolucionaria y en Chile somos... Tengo el orgullo de decir que somos pioneros en la unidad de piso pélvico de la Universidad de Chile en el tratamiento de la neuromodulación. Neuromodulación significa intervenir, de alguna manera, los impulsos nerviosos que dan la motilidad sobre la vejiga. Esto es muy parecido al color irritable, que también se contrae involuntariamente con gran dolor, donde también se están comenzando a usar neurorreguladores. Exacto. Y eso se puede... Esa neuromodulación se puede obtener estimulando nervios periféricos, como el nervio tibial posterior. Y aquí, en la gráfica, podemos ver cómo está instalada una paciente con un electrodo en el calcáneo, que es un electrodo tierra, y el electrodo puesto en el punto tibial posterior. Y eso genera una corriente eléctrica que tiene ciertas características que lleva la información al centro de control de la vejiga, que está en el plexo sacro, que es un centro neurológico de control ubicado en la columna sacra. Y de esa forma, hemos logrado, en estudios, digamos, éxito terapéutico en pacientes muy importantes que tenían síntomas muy severos. Y esto, en el fondo, permite tratar pacientes sin tener que dar un medicamento. Exacto. Sin tener que exponerse a las reacciones adversas del medicamento. Y es muy fácil porque la paciente se puede autotratar. Lo otro son las inyecciones de toxinas que se pueden instilar en la vejiga por medio de la citoscopía. La citoscopía es un procedimiento en el cual se utiliza una cámara adentro de la vejiga y con una aguja especial para este procedimiento se instilan y se pincha, digamos, la vejiga. Claro. La toxina botilínica, en el fondo, ¿qué hace? Igual que cuando se la colocan acá, paraliza los movimientos musculares. Entonces, ese grado de urgencia, tener que ir al baño y ya, 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 eso ya no ocurre porque están paralizados los músculos. Exactamente. Pero recordemos que son tratamientos alternativos cuando no funcionó la primera línea. Exactamente. Y lo otro que está muy en boga en países de Norteamérica y en Estados Unidos es la neuromodulación central, que es la instalación de un verdadero marcapaso para la vejiga. Cuando los síntomas han sido refractarios a todo lo otro, o cuando la paciente requiere un tratamiento a largo plazo, se puede poner este marcapaso, que en el fondo consiste en instalar un electrodo en la raíz sacra que genera el control. ¿Se muestra lo que es el sacro? Para que la gente sepa. Esta es la columna vertebral, este es el final de la columna vertebral lumbar y este es el sacro. El sacro, exacto. Y este es el coxis. Y la tercera raíz sacra es en la que en general se interviene con este marcapaso, se pone el electrodo y este procedimiento tiene que ser en pabellón con anestesia local más una sedación y se instala este marcapaso para lograr la continencia urinaria en las pacientes que tienen urgen incontinencia. ¿Eso se está haciendo en Chile o todavía no se está haciendo? Nosotros somos el centro que estamos liderando hoy en Chile la instalación de estos marcapasos. Hemos instalado cuatro marcapasos últimamente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y la paciente con VG hiperactiva que se instaló está muy feliz. La verdad es que le cambió la vía, en palabras de ella, un 200%. ¿Por qué no nos graficas con la película como lo más frecuente que es la interposición de la malla? Bueno, ahí estamos viendo la película en la cual se instala un conductor para movilizar la vejiga del sitio donde vamos a pasar la aguja. La aguja es de un material de titanio, se cubre con esta malla de plástico y se ubica, se hace una muy pequeña incisión a un centímetro de la salida de la uretra por la vagina, se talla un bolsillo, se hace una incisión de un centímetro y medio más o menos, por el cual se van a pasar estas agujas. Aquí la paciente está en posición ginecológica para que puedan seguir bien la... Se perfora la piel, digamos, del retropubis, de la zona donde está más o menos el calzón de la mujer cuando ella se viste y se perfora a un lado y luego la perforación va hacia el otro lado para la instalación de esta malla que es una malla que, como les decía, queda libre de tensión. La idea no es obstruir la salida de la orina sino que es contener aquellos episodios de incontinencia urinaria de esfuerzo. ¿Qué complicaciones tiene la malla? La cirugía de incontinencia, este tipo de cirugía es muy importante que, como les dije, que sea realizada por especialistas, digamos, en este tipo de cirugía. Con ese concepto, la probabilidad de complicaciones se reduce mucho. Quizás la probabilidad más importante de complicación en el intraoperatorio durante la operación es el daño de la vejiga, que se pueda perforar la vejiga con el paso de estas agujas. Con una persona que no tenga experiencia. Exactamente. Por eso obliga siempre, después de la cirugía de incontinencia, de la instalación de este tipo de mallas a realizar el procedimiento de la cistoscopía. Para lo cual, obviamente, uno tiene que... Cistoscopía es una mirada con un endoscopio para dentro de la vejiga, para estar seguro de que no se producir ningún problema. Pero esas complicaciones, en 100 pacientes que tú operas, ¿cuántas pacientes se pueden eventualmente complicar? La cirugía de incontinencia de orina es realmente anecdótico. O sea, no existe. Es muy poco probable que eso ocurra. Ahora, yo quiero decirle a nuestro público que toda cirugía conlleva riesgo. No existe cirugía sin riesgo. Lo que pasa es que hoy día está muy acotado, muy restringido. Pero hay que saber eso. Lo otro que es importante es que en el postoperatorio pueden aparecer síntomas como urgencia medicional que aparece de nuevo, que se llama, que es la nueva urgencia que puede aparecer. Pueden haber incontinencias urinarias, o sea, perdón, infecciones urinarias, después de la cirugía. Y básicamente... Pero todo es tratable. Todo es tratable, manejable. Valentín, te quiero agradecer. A mí me gusta mucho, es mi invitado cuando son profesor universitario, puesto que tienen una capacidad didáctica que es superior a lo habitual y acompañado de imágenes y de películas, de diagramas que al telespectador lo deja muy bien informado. Nuevamente, despedirme a Valentín y que tengan una muy buena semana recordando que nosotros vamos los días martes a las 9 de la noche, se repite en la mañana varios días y también el día domingo. Que tengan una buena semana. 3C, con el auspicio de... 3C, con el auspicio de... Más vida para ti Una ISAPRE de médicos Idmerc Serono Calidad Alemana Prestigio Mundial Presentaron Calidad de Vida